Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer este elegante y sencillo postre en vasito. Me he inspirado para hacer este postre en las hortensias de mi jardín. Si me seguís en Instagram, veréis que aparte de la repostería, últimamente me he aficionado muchísimo a las flores. Así que hice un postre relacionado con ellas. Se trata de una mousse de yogur y arándanos con toppers de gelatina. La combinación de texturas en la boca es espectacular y es un postre súper refrescante y ligero. Otro dato muy curioso es cómo hice los toppers de gelatina. Por supuesto con un colorante natural. Así que vamos a ver cómo lo hice y los ingredientes que necesitamos. Para los toppers de gelatina necesitaremos col morada, agua, azúcar, zumo o jugo de limón, sal, gelatina en polvo y agua para hidratar la gelatina. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Vamos a ponerla en un cuenco y la vamos a cubrir con agua. Removemos un poco para que se integre y la dejaremos reposar mientras hacemos el resto de elaboraciones. Por otro lado vamos a coger un trocito de col morada y la vamos a cortar en juliana. Y esto será lo que vamos a utilizar para darle color a la gelatina. Vamos a coger unas bolsitas de estas de filtro para hacer el té o podéis también coger un filtro de cafetera. Eso ya es lo que vosotros prefiráis. El caso es que vamos a meter en el interior de estos filtros la col. Como mis filtros son muy pequeños, los voy a meter en varios. Como no vamos a hacer mucha gelatina, tampoco vamos a necesitar una gran cantidad de col. Con 40 o 50 gramos es más que suficiente. Una vez que ya lo tengamos metido en el filtro, vamos a coger el agua y la vamos a poner a hervir. Y le vamos a añadir los filtros con la col ya adentro. Como podéis ver, enseguida ya empieza el agua a teñirse. Y a mí la verdad es que me flipa un poco el contraste de colores que coge a lo largo del proceso. A continuación os lo iré mostrando. Por ahora vamos a llevar esta mezcla a la ebullición. Para echar después la gelatina, he utilizado estos tres tuppers. Una vez que el agua ya rompa a hervir y veamos que claramente el agua está bien teñida, como podéis ver aquí, con un tono morado azulón, pues apagamos el fuego y retiramos los filtros. Los escurrimos un poco y los sacamos. Aprovechando que sigue muy caliente, le vamos a añadir el azúcar. Y lo vamos a remover para que así se disuelva. También vamos a añadirle la gelatina. Como podéis ver, ya se ha hidratado. Vamos a calentarla 10 segundos en el microondas y la incorporamos a la mezcla. Solo con el hecho de incorporar la gelatina, como podéis ver, ya ha cambiado de color. Ahora es un poco más morado. Y ese azulón que tenía ha desaparecido. Una vez que esté ya la gelatina bien integrada, la vamos a incorporar en los tuppers. Yo la he echado en una jarrita para que así me sea más fácil. Vamos a intentar de echar la misma cantidad en los tres tuppers. Y ahora es cuando viene la magia. Uno lo vamos a dejar tal cual, porque ese color ya me parece chulísimo. En el segundo le vamos a echar un poquito de sal. Nada, una pizquita. Tampoco os paséis. Removemos un poco para que se disuelva. Y ese será el siguiente color, que veréis que conforme pase el tiempo, se pondrá más oscuro. No sé si ya lo podéis apreciar. Y con la que nos queda le vamos a añadir unas cucharaditas de zumo de limón. Como podéis ver, también al echarle el zumo ya cambia de color. Y se hace un poco más rosa. Aquí ya podéis ver los tres tonos. El del centro es el más oscuro, el de la izquierda un poquito más claro y el de la derecha con un tono rosa. He querido simular los colores de esta hortensia de una manera totalmente natural. Así que los vamos a meter al refrigerador hasta que endurezca. Para hacer la mousse de yogur y arándanos vamos a necesitar nata o crema para batir, yogur griego, arándanos, azúcar, zumo o jugo de limón, gelatina en polvo y agua para hidratar la gelatina. Recordad que todos los ingredientes y cualquier información adicional sobre este postre os lo dejaré detallado abajo en la cajita de información. Comenzamos como en el anterior paso, hidratando la gelatina. Vamos a hacerlo exactamente igual. La echamos en un borde, la cubrimos de agua, removemos para que se integre y la dejamos reposar mientras hacemos el resto de elaboraciones. Vamos a coger los arándanos que ya estarán lavados y le vamos a añadir el azúcar. Lo vamos a remover un poco para que todos los arándanos cojan azúcar y lo vamos a meter en el microondas a unos 500-600 vatios durante un par de minutos. Nos quedará algo así. Así que lo vamos a remover un poco y a continuación lo vamos a pasar a un vaso para batirlo. Yo he usado mi batidora de vaso, pero podéis batirlo con lo que vosotros prefiráis. Nos tiene que quedar algo así. Lo reservamos. Por otro lado, en un bol vamos a poner el yogur, que he utilizado yogur griego, pero podéis utilizar el yogur de vuestra preferencia. Le vamos a añadir también el azúcar, el zumo de limón y la gelatina, que previamente vamos a calentar 10 segundos en el microondas para volverla a estado líquido y la añadimos. Lo mezclamos con una varilla de mano y una vez que esté todo bien mezclado, lo reservamos. El siguiente paso será montar la nata. Ya sabéis que para que os quede bien, tiene que estar fría y al ser posible con al menos un 35% de materia grasa. Tampoco es necesario que le dejéis una consistencia excesivamente dura. Simplemente con que esté un poco montada vale. Y ahora vamos a incorporar la nata a la mezcla del yogur, siempre haciendo esto de una manera suave y con movimientos envolventes. Cuando ya esté bien mezclado, vamos a dividirlo más o menos en dos partes iguales. Tampoco hay que pesarlo, ni pasa nada si te queda un poco más en uno que en otro. O sea, más o menos. Y una vez que ya lo tengamos dividido, a uno de ellos le vamos a añadir el licuado de arándanos que habíamos preparado. Lo removeremos bien hasta que esté totalmente integrado. Y ya lo tendríamos casi casi hecho. Ahora vamos al montaje. Elegid los vasitos donde queráis ponerlo. Ya sabéis que dependiendo del tamaño del vasito, pues así os saldrán más o menos cantidad. Yo voy a utilizar estos que me gustan mucho, porque me recuerdan a una copa, pero sin tener el tallo y el pie. Así que vamos a ir echando primero la mezcla del yogur con los arándanos. Y eso también es un poco a gusto. Echáis más o menos cantidad. Eso ya depende de vosotros. Yo los voy a llenar un poco menos de la mitad. Una vez que ya hayamos repartido la mezcla, los vamos a meter en el congelador unos 15 minutos. La parte blanca la voy a poner en una manga pastelera, porque ya el vaso se cierra un poco y para que me sea más fácil, lo voy a echar aquí para así no mancharlo y que quede bien. Tenemos que notar que ya haya endurecido un poquito, para que así no se nos mezclen los colores. O sea que si vosotros veis que han pasado 15 minutos y no está endurecido así un poquito por la parte de arriba, los dejáis un poquito más. Si por el contrario ya están un poquito duros y veis que no va a haber problema de que se mezclen, pues incorporáis la parte blanca y la cantidad que vosotros queráis. El efecto que queremos crear es algo así. Así que ya sí que sí, lo vamos a volver a meter en el refrigerador esta vez hasta que esté totalmente endurecido. Pasad el tiempo de reposo y que una vez que ya hayan endurecido, pues vamos a sacar la gelatina, en este caso la de los tres colores. Como podéis ver, una vez que han endurecido, se aprecian muchísimo más los tonos de colores. Así que vamos a cortar en cuadritos, aquí en el mismo tupper, y lo vamos a ir echando a un bol, porque lo que queremos hacer es una mezcla de los tres colores. ¡Gracias! 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 Nos tiene que quedar algo así. Así que ya, vamos a coger nuestros vasos, que por supuesto ya están totalmente endurecidos, y vamos a ir echándole por encima estos cuadritos de gelatina. La cantidad igual, es un poco a vuestro gusto. No me digáis que no quedan elegantes y bonitos estos vasitos, ¿eh? Y para rematar y darle un toque de verde, le vamos a poner unas hojitas de menta. Y listo, así nos quedarían nuestros vasitos de mousse de yogur y arándanos, con gelatina, inspirados en las hortensas del jardín. A mí la verdad es que me encanta este postre, y me parece que es muy rápido de hacer, como habéis visto es súper sencillo, solo hay que tener un poquito de paciencia con los tiempos para que gelifique bien la gelatina, y por lo demás es súper fácil, y cómo queda el postre. No me digáis que no queda elegante, vistoso, y por supuesto diferente. Y lo que más me gusta de todo, es la textura que queda abajo, porque como no le echamos muchísima gelatina, queda durito, pero con la textura ligera de una mousse. Así que os aconsejo este postre, vamos, 100%, porque es algo delicioso. Y como habéis visto, los ingredientes no son pesados, y el contenido en azúcar es bastante bajo. Ah, y algo muy importante que no había dicho, es que no sabe a col para nada. La gelatina está simplemente dulce, pero no sabe a col. Así que nada amigos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, por favor, porque veo que muchísimas de las personas que ven el vídeo no están suscritas, por favor suscribiros, que a mí me ayudáis mucho, y activar la campanita, para que así cuando suba un vídeo, pues recibáis una notificación. Si ya os tiráis el rollo y lo compartís, pues eso me ayuda muchísimo más. Así que nada, deciros que mil gracias por estar ahí, y hasta la próxima. ¡Gracias!